Muy buenas tardes, familias nicaragüenses, gracias por preferir informarse una vez más con el mejor noticiero de la televisión nacional, Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos Daniela Abando Estrella y Maribel Montenegro. Noemi Chavarría tiene el día libre. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, Maribel. Amigos y amigas televidentes, damos inicio con nuestras noticias. Esa tarde, en el balneario de Masachapa, serán esparcidas las cenizas del norteamericano de 47 años, asesinado a golpes el pasado 29 de enero por cuatro hombres. Sus padres viajaron a Nicaragua para la realización de la ceremonia y para pedir aplicación de justicia. Erick Hurtado nos amplía. Ay, no sé. Estos son los momentos de dolor y sufrimiento de la mamá del norteamericano, asesinado atrozmente a agarrotazos en Masachapa, Terry Odell Weiner, cariñosamente conocido como Pepper, al llegar frente a la habitación que alquilaba a su hijo en este balneario del municipio de San Rafael del Sur. Se sienten dolidos, su corazón está destrozado por todo lo que pasó. Tienen sus hijos, sus dos hijas, su nieto. Dice que todas las familias se sienten destrozados por lo que sucedió. Los aloridos padres Linda Odell y Terry Odell, demanda de las autoridades nicaragüenses, apliquen todo el peso de la ley a los acusados por este horrendo crimen, el francés Abraham Fred André y los sujetos originarios de Masachapa, Juan David Flores Herrera, Paolo Alexander Flores Abea y Alen Omar Baltodano Gómez. Él dice que esperan que las leyes de Nicaragua hagan algo para que estas personas sean castigadas y pues esperan el veredicto del juez para que castiguen a los que le hicieron eso a sus hijos, a su hijo. Asimismo exigen que las autoridades detengan al joven de Masachapa, Michel Sánchez, por su responsabilidad en este vil asesinato, ya que según testigos fue el que trasladó en su camioneta a los cuatro acusados de la disco Bar La Barra, al Barra del Quilombo, donde agredieron brutalmente a Terry Odell Weiner e incluso los esperó y después los llevó a su casa. Michel Sánchez es una de las personas que está involucrada en la muerte de su hijo. Él llevó a esta persona, los asesinos, a buscar a su hijo para asesinarlo y después de haber hecho lo que iban a hacer, él regresó a su casa de los asesinos. Para hoy viernes está planificado cumplir con el último deseo de Pepper que es lanzar sus cenizas al mar a las cuatro de la tarde en Masachapa. indicaron que la mitad de la ceniza será esparcida en la inmensidad del Océano Pacífico y la otra parte será velada esta noche en este balneario en la Casa Pelícano ubicada del escudo 800 metros al norte y 200 metros al oeste. Les informó en Acción 10 Eric Hurtado Urbino. Continuando con más noticias, la muerte alcanzó a una inspectora del Distrito 1 de la Policía Nacional este mediodía cuando en compañía de su marido se estrelló contra la parte trasera de un taxi en las cercanías del antiguo Cine Margot en la Dupla Norte. La víctima no portaba el casco de seguridad y otro motociclista resultó herido en el mismo accidente. Daniel Obando con los detalles. Una joven de 28 años muerta dejó como resultado un accidente de tránsito entre dos motocicletas y un taxi en el sector del Cine Margot. María Gabriela Martínez, la ahora oxisa, venía de acompañante en la moto conducida por su compañero de vida Arlen Velázquez. Ambos pertenecían a la Policía Nacional y terminaban su turno reglamentario cuando impactaron el costado derecho de este taxi conducido por Michael Vázquez quien asegura que los dos motorizados se trasladaban a exceso de velocidad. Venía de arriba hacia abajo, iba a doblar a la izquierda para el sur, puse mi pie de vía y todo y fue rápido. ¿Se confiaron para esto en los motorizados? ¿Quién sabe hermano? ¿La moto roja fue la que impactó su aire? No sé, que no, 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 nada, yo solo cuando sentí el impacto y cuando cayeron los muchachos. ¿Y el otro motorizador de la moto también iba lesionado? También iba lesionado, sí. El otro motociclista, Kesley Ortega, resultó con una de sus piernas fracturadas. Ninguno de los motorizados llevaba su casco de protección. La joven fallecida era inspectora de la Policía Nacional, originaria del Rama, y deja a dos niños en la orfandad. Según datos de la Policía Nacional, hasta este pasado lunes 6 de febrero, la cifra de muertos era de 87, 33 de ellos por accidentes de tránsito en motocicletas. La mayoría por estado de ebriedad y respeto a las señales de tránsito y por supuesto por no llevar el casco de protección. Según el comisionado Juan Valle Valle, las medidas impuestas a los motociclistas serán más estrictas y podrán hasta suspender licencias de conducir. Quedamos duro en esto y vamos diario a trabajar, estamos en plan moto, estamos en los parques, estamos en las vías principales, estamos en las carreteras, estamos, bueno, en todas las vías principales. Con imágenes de Erasmo Hernández y la colaboración de Jairo Castillo en Acción 10, Daniela Obando Estrella. Un carro a exceso de velocidad se volcó en un acantilado del kilómetro 14 de la carretera Amasaya, dejando severamente heridos a sus tres ocupantes. Yeltsin Espinosa Reyes nos amplía. Literalmente con las llantas hacia arriba terminó este carro con placa de rivas en el que se desplazaban tres personas, incluyendo al conductor, identificado como Mario René Sotelo. La causa del accidente fue el exceso de velocidad, de acuerdo a la versión de un testigo. Cuando observamos que el vehículo blanco venía a gran exceso de velocidad, pegó en el bulevar, salió volando y se volcó en este lado. Esta carretera ya está muy peligrosa para nosotros los ciclistas y lo importante es que la autoridad tome en cuenta y pongan reductores de velocidad y los conductores bajen el gas, no manejen tan rápido. Aquí hay ciclistas desde las cuatro y media de la mañana circulando. Los afectados, quienes presentaron considerables lesiones, fueron remitidos al Hospital Escuela Manolo Morales Peralta. El percance vial se registró en el kilómetro 14.5 de la carretera a Masaya. Con la colaboración periodística de Ronald Rodríguez Solís e imágenes de José Benito Suazo, informó para Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes. Gracias por continuar con nosotros. Conductor de un carro sobrevive de milagro a un accidente de tránsito luego de impactar de frente contra un camión en el sector del empalme de Boaco. Francisco Cantillano nos informa. Vivo de milagro y dando gracias a Dios, se encontraba Don Reinaldo Oporta, conductor de este carro blanco. Después de haber impactado casi de frente contra un camión ganadero conducido por Leonardo Espinosa, este accidente de tránsito ocurrió en la comarca Chahuitillo, carretera hacia el empalme de Boaco. Pronto sentí un mangan, me hizo dar la vuelta y quedó así como mirar el carro. Dar vuelta me hizo perder el conocimiento y hasta después cuando miré que cae un montón de gente, ya pero no me siento golpeado, no me siento nada, me siento bien. Aunque el impacto fue brutal y el liviano vehículo quedó parcialmente destruido, nadie resultó lesionado. Según el conductor del camión, el carro color blanco le invadió carril. El señor se lo metió ahí. Un poco a ver el jefe, se lo tuvo que llevar. Bueno, hay que respetar las señales de tránsito. También recordemos que aquí en este lugar son bastantes vueltas y son bastante encerradas para bajar un poco más la velocidad. Hasta el lugar se presentaron brigadas de los bomberos, así como agentes de tránsito. Estos últimos determinarán la responsabilidad de cada conductor. En el departamento de Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Y ya en libertad, un hombre niega ser parte de una banda delincuencial denominada El Cepillo, como fue señalado días atrás por la policía de Masaya. Más detalles de esta noticia con Martín Orozco. Con el objetivo de limpiar su imagen, se presentó a este corresponsal, Jaime Javier González, habitante de esta ciudad de Masaya, quien fue vinculado a una banda denominada El Cepillo por la policía de este departamento. Este ciudadano, de oficio taxista, aduce que fue vinculado supuestamente por conocer a uno de los detenidos. Yo fui detenido y me presentaron como supuestamente jefe de una banda de El Cepillo. Entonces yo lo que vengo aquí a limpiar mi nombre, porque la verdad yo no soy ningún ladrón. Todo lo que tengo es por mi esfuerzo de mi esposa y por mí. Y la verdad porque nosotros también estamos enjaranados en el banco. Y toda la factura que yo te demostré, hermano, pues porque la verdad que todo eso es legal. Supuestamente me vinculan por un muchacho que supuestamente a mí me conocí. Y la verdad que yo no lo conocí a él. La policía de Masaya presentó a esta supuesta banda el pasado jueves 6 de febrero, donde también allanaron la casa de este ciudadano, donde se llevaron dinero en efectivo electrodoméstico y un vehículo taxi. La policía pues allanó mi casa, se me trajo todo, moto, carro, mis televisores, y todo, la verdad que es legal, porque yo estoy demostrando con factura. Hoy casualmente me entregaron la cantidad de 20 mil cordas, pues la policía nacional me entregó lo que era. Con imágenes de Freddy Dávila, informó por Acción 10, Martín Orozco. Cambiando completamente de tema, la iglesia católica nicaragüense y la comunidad salesiana se encuentran de luto por la partida de Sor Emilia Arrachela, religiosa nicaragüense de corazón que entregó más de 60 años de su vida a la educación de los pobres de Nicaragua. Mario Medrano nos cuenta más. Puede imaginarse lo más feliz, lo más contenta. Y le digo yo que el Señor le recompense, porque Jesús dijo, quien hace algo para estos niños me lo hacen a mí. Estudiantes, maestros, trabajadores y vecinos de la Escuela María Mazzarello en Altagracia nunca olvidarán el receso matutino de este viernes 10 de febrero. Sor Emilia Arrachela Rigoni, de la Congregación Salesiana Hijas de María Auxiliadora y fundadora del centro, murió a los 90 años. Un profundo pesar, porque Sor Emilia pues significó mucho para esta comunidad del barrio de Altagracia, para Managua, para todo Nicaragua y particularmente para los niños y las niñas más pobres que fuimos beneficiados con los proyectos sociales que Sor Emilia impulsó desde que llegó a este país. Venía teniendo las enfermedades propias de su edad. En el mes de diciembre, con mucho entusiasmo, le habíamos celebrado sus 90 años, pero bueno, hoy se nos fue. No hay duda que es un duelo para la Iglesia Nicaragüense y específicamente para la Congregación Salesiana. La muerte de Sor Emilia, así sencillamente conocida, fue una de las primeras misioneras que vino a Nicaragua y que dio su vida por este país con el colegio María Mazzarello y también el centro Sor María Romero, en las acuerdas de San Judas. También fue una obra de Sor Emilia. Lo que más recuerdo es que no aprendió el español muy bien, siempre mezclando el español con el italiano, pero con un cariño, un corazón inmenso. Hay muchas obras de ella, quiero que sepas, Mario, vos que estás indagando sobre el tema, ahí en Altagracia o al fondo hay una construcción, un colegio y el Mazzarello que es donde ella dedicó toda su vida. Pues una persona la verdad que muy amable, una persona muy concentrada en lo que es la enseñanza de nuestros hijos y pues como le digo es una gran pérdida que pues muy poco se va a poder superar. Sor Emilia nació en Padova, Italia en 1926, ingresó a la vida religiosa desde antes de los 18 años y llegó a tierras pinoleras en 1952. Desde entonces se quedó para siempre. Dio su vida y con esos detalles y muchos otros, tantos más, deja ese legado a Nicaragua de buena religiosa que demostró con sus hechos el amor a Dios y el amor al prójimo. Su mayor legado es su conocimiento de música que supo transmitirlos a muchas generaciones de niñas y niños que aprendieron a tocar acordeón, mandolina, las liras, instrumentos que cuando Sor Emilia llegó a este país muchos de nosotros ni siquiera nunca los habíamos visto. En septiembre del año 2008 recibió la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío como destacada educadora de Nicaragua. El Estado le concedió una pensión como servidora distinguida de la patria y también otorgó un apoyo económico a la Escuela María Mazarelo. En el año 2010 Sor Emilia sorprendió a los diputados de la Asamblea Nacional al solicitar públicamente su apoyo para comprar instrumentos musicales para niños pobres pasando una bolsa transparente en el plenario. La vela de Sor Emilia se desarrollará en la Escuela María Mazarelo en el barrio Altagracia a partir de las 4 de la tarde de este viernes y su entierro se realizará el próximo domingo. Descanse en la paz del Señor Sor Emilia Rachela, discípula de Jesucristo y maestra de la juventud en pobreza en Nicaragua. Con cámara de Jorge Urróz les informó Mario Madrano. Descanse en paz Sor Emilia Rachela. En otras noticias, Yulisa Dávila con las noticias recibidas ese jueves a través de nuestra línea en WhatsApp. Conviértete en un reportero de Acción 10. Desde el lugar de los hechos, las imágenes captadas con tu celular, al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, ahora serán parte de nuestro reporte informativo. Con lesiones en una de sus rodillas resultó este ciudadano tras ser impactado por una camioneta que al momento de doblar realizó una mala maniobra. La Policía Nacional se presentó al lugar para realizar las respectivas investigaciones. Esto sucedió en entrada a Ciudad Sandino. Habitantes del barrio Labreles Norte piden a las autoridades competentes y manden a reparar esta alcantarilla que tiene más de una semana de estar dañadas. Ellos temen enfermarse debido al hedor que expulsan las aguas putrefactas. Preocupados se encuentran pobladores de las Américas 1 por la suciedad y los fuertes hedores que emana este caos ubicado en el sector C de ese mismo barrio. Ellos temen enfermarse y solicitan a las autoridades competentes y manden a limpiarlo. Padres de familia del colegio Vía Libertad hacen un llamado a la alcaldía de Managua, piden mande a reparar dos alcantarillas que están en mal estado y esto provoca que los vehículos que transitan por la zona sin ninguna precaución alguna bañen de agua sucia a sus hijos. Para Acción 10, Yulisa Gutiérrez. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 en Acción 10. Continuando con más noticias, Consejo Municipal de Ocotal aprueba solicitud de Policía Nacional en la que se expone la eliminación de quesos o bases de concreto. Veamos. En sesión ordinaria, Consejo Municipal de Ocotal aprueba solicitud de Policía Nacional para eliminar bases de concreto que protegen paso peatonal en carretera panamericana conocida comúnmente como quesos, tanto para la autoridad policial como para la mayoría de concejales. Estos, los quesos, son causa principal de accidentes de tránsito en la ciudad. Ya nos sentamos con la Policía Nacional, ya tuvimos reuniones donde concertamos y consensuamos más o menos las dificultades que hemos venido cruzando, ¿verdad?, precisamente con los quesos. Nosotros no podemos eliminar los pasos peatonales, no podemos aprobar eso. Yo lo tengo como una protección que se ha estado utilizando para los mismos peatones. Si ustedes han visto los accidentes que han ocurrido allí, han sido por irresponsabilidad de los conductores. Creo que solo la ciudad de Ocotal cuenta con estos obstáculos, estos objetos. Entonces, yo pienso, ¿verdad?, que si la Policía Nacional ya está haciendo esta solicitud, es porque podamos pensar, ¿verdad?, en esos redactores que ya existen en otros municipios. En recorrido realizado por este corresponsal en carretera Panamericana, se pudo verificar que existen unos 15 pasos peatonales con queso o bases de concreto. Las opiniones de conductores y transeúntes que cotidianamente utilizan los pasos peatonales son diversas. Unos dicen que no los quiten y otros, los conductores, que sí los eliminen. Yo pienso que han estado pensando muy tarde, porque eso desde hace rato se le han agitado muchas vidas. Pero uno se pregunta, ¿quiénes son los que se accidentan en esos quesos? Los que andan hasta el queso. No, no, jamás. Se han equivocado esto, se piensa quitarlo. Pero si ya lo quitan, los carros pueden pasar más rápido, así que puede haber más accidentes. Al final de cuentas, con quesos y sin quesos, si persiste el nivel inadecuado del desconocimiento de señalización vial por parte de los que andan tras el volante, lamentablemente se seguirán dando los accidentes de tránsito. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Tenemos servicios sociales. En nuestras instalaciones tenemos la placa M118326. Se le hace un llamado al dueño para que venga a retirarla en horarios de oficina. Desde hace más de cinco años, la señora Cándida Vargas no ve a su hijo Saúl Parrales. Esta señora se encuentra muy mal de salud y le solicita a su hijo que se comunique al 88-680729 o al 84-60-1042. Están desaparecidas desde el día martes las jovencitas Jennifer Estrada Orozco, de 16 años, y María Guadalupe Estrada Orozco, de 15 años. Su abuela Doris Almendares se encuentra preocupada y le pide a las personas que la hayan visto por llamar al 84-68-1742 o al 88-17-5683. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos con más noticias. Agentes policiales de Nueva Segovia reciben capacitación para prevención de violencia en esa localidad. Detalles con nuestro corresponsal en Ocotal, Jorge Corrales. Contingente de 30 policías en Ocotal, Nueva Segovia, son entrenados en técnicas de prevención de delitos que los prepara para neutralizar e intervenir en situaciones que pongan en peligro la seguridad ciudadana y, por ende, la vida misma de la gente policial. Sí, porque teóricamente y físicamente nos estamos preparando y eso genera mayor seguridad y mayor capacidad en el actuar nuestro de cada día. Donde los compañeros van a saber hacer uso del arma de juego, ¿verdad? ¿Cómo utilizar el arma de juego? ¿En qué momento utilizar el arma de juego? Las medidas de prevención, ¿verdad? Al momento de hacer un allanamiento en una vivienda. O sea, todas las cosas que tenemos que hacer en la realidad para, uno, para preservar la vida del policía, en primer lugar. Dos, para preservar la vida de las personas. Y tres, para no cometer errores. Este plan de capacitación, según dice el segundo jefe policial en Nueva Segovia, comisionado Javier Martínez Ramírez, se ejecuta en todas las delegaciones del país. Además de contar con las diferentes especialidades, la policía segoviana incluye la técnica canina que hasta el momento ha resuelto algunos casos de relevancia a nivel nacional. Nosotros en nuestro departamento tenemos el perro que vieron ahorita. Este perro es de rastreo, utilizado, ¿verdad?, en asesinato, en homicidio, en robo con intimidación. Este perro, en el curso de preparación, este perro trabajó en el esclarecimiento de un asesinato a una joven en Managua. En Opotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. En otros temas, una bebé de tres meses queda en el interior de un carro que quedó cerrado con las llaves dentro y con los vidrios arriba. A pesar del riesgo que la niña corría de morir asfixiada, la madre se negaba que los bomberos rompieran los cristales para evitar daños al vehículo. Xiomara Membreño nos cuenta más. Lo que hay es que abrir el vidrio, ya rompieron todo esto. Van a sacar el vidrio, ya están por abrir. ¿Qué es lo que está bien adentro? El bebé, pero el vidrio está abierto. ¿Qué es lo que está abierto? Aquí se puede bajar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está abierto? Indignada se encuentra la población de Rivas con una madre que dejó a su hija de tan solo tres meses encerrada en un vehículo. Este hecho ocurrió frente a la estación policial de la ciudad de Rivas. Lo que causó mayor enojo en los ciudadanos es que la mujer no permitía que quebraran el vidrio del vehículo para rescatar más rápido a la pequeña niña. Un agente policial hizo el llamado a los bomberos para que rescataran a la menor, pero aseguran que fueron tratados de una manera grosera por parte de la desnaturalizada madre. Lo hicimos presente, donde encontramos a una señora, la señora, la dueña del carro, que no le hizo entrar, que no quería que le quebramos el vidrio, pero gracias a Dios se logró rescatar al niño. ¿No tuvieron que quebrar las ventanas de los vidrios del carro? Sí, quebramos una. ¿Ella qué les dijo? ¿Cómo reaccionó al momento? Bueno, reaccionó muy agresiva, pues, hasta lo trató mal, pues, a los bomberos que íbamos, pues, rescatando al niño, ya abriendo la ventana, abriendo la puerta, pues, lo retiramos del lugar porque ya estaba muy agresiva. Afortunadamente, este caso no terminó en tragedia. Se espera que los padres de familia tengan mayor precaución y no dejar a sus hijos en los vehículos a pesar que estos estén dormidos. Fue una imprudencia que pudo cobrar la vida de esta pequeña niña. Para Acción 10 les informó Xiomara Membreño. Y la Alcaldía de Managua nos presenta un reporte acerca de una campaña de alimentación. Veamos. Estudiantes, docentes y padres de familia del Colegio La Verde Sonrisa escuchan una charla sobre la importancia de la alimentación en el rendimiento escolar, esfuerzo de la red NicaSalud, con el apoyo de la Comisión Nicaragüense del Huevo. La campaña Comiendo Mejor, se Aprende Mejor, es una nueva edición, como los otros años que la hemos tenido y la hemos mejorado, y ha aumentado con el fin de darle oportunidad, en esta ocasión, a los maestros, maestras, responsables de kioscos escolares, para que tengan un aprendizaje en talleres teóricos y prácticos sobre cómo preparar meriendas escolares a base de huevo, como por ejemplo el sándwich de huevo. Entonces vamos a estar ofreciendo, como NicaSalud, con el apoyo de la Comisión Nicaragüense del Huevo, un taller el tercer viernes de cada mes, para maestros que pueden inscribirse a través de Facebook, Federación Red NicaSalud, es gratuito para maestros, maestras de colegios públicos o privados que quieran asistir. Y casualmente hoy mis niños desayunaron huevo con mortadela, es algo que está en nuestra dieta casi siempre. Es más, por lo general desayunan siempre con huevo, me parece que tiene de todo lo que los niños necesitan para venir a la escuela. Durante los últimos años se ha incrementado el consumo anual de huevo por cada nicaragüense. Teníamos en el país un consumo de cerca de las 60 huevos por año. Hoy en día, entre los que producen los productores nacionales y los programas de gobierno en el campo, el consumo anda en no menos de 129 huevos per cápita, y no menos de 70 mil cajillas diarias en la producción. Aunque en los mercados se reporta un incremento de 5 córdobas por cajilla de huevos, este continúa siendo la proteína animal más económica. La cajilla de huevos nicaragüenses ronda actualmente los 100 córdobas en los mercados de Managua. Con imágenes de Jorge Urrós, les informó Mario Medrano. Desesperada está una madre al ver a su hija de tan solo 10 añitos diagnosticada con lupus. Su crítica situación económica no le permite costear el tratamiento, llevarla a consultas médicas ni darle la alimentación adecuada. Los detalles de este servicio social con Marjorie Harkin. A sus 7 años, Linosca del Rosario Gómez Caldera era feliz. Participaba en las actividades de su escuela, pero hace 3 años su vida cambió por completo cuando fue diagnosticada con lupus. Su madre, una mujer muy pobre, no cuenta con los recursos necesarios para llevarla a un especialista. El anhelo más grande para Linosca es poder continuar con sus estudios. ¿Qué es lo que necesitas contras? Una mochila y quiero que me ayuden para el uniforme. ¿No tenés? No. ¿Y los zapatitos? No, no tengo. ¿Cuadernos? ¿Tenés cuadernos? No, solo uno. ¿Qué más necesitas? Y los medicamentos. Tenemos 85 madres con cáncer y 10 niños de esta terrible enfermedad. Entre ellas está Linosca, esta niña de 10 años que tiene 3 años de estar sufriendo de esta enfermedad. Y en los pocos recursos que tenemos, nosotros hemos venido colaborando, ayudando de su enfermedad. Sabemos que la solidaridad de nuestros amigos televidentes no se hará esperar. Esta niña granadina requiere de leche pediachur, útiles escolares, uniformes, zapatos, en fin, todo con lo que usted pueda colaborar. Para mayor información pueden llamarla al número 81-21-9098 o dirigirse al reparto Rosario, dos cuadras a Lago Media al Sur, en la Gran Sultana. Con información de Carlos Vega, en Granada, para Acción 10, Marjorie Jarkin. Sabemos que su corazón es muy grande y que usted va a colaborar con el caso de Linosca. Vamos a reiterar, el número telefónico es 81-21-9098. Vamos a darle lectura a un servicio social, y es que el señor Pablo José Urrós Pérez ha pasado a la presencia del señor. Sus familiares invitan a la vela en su casa de habitación, en el barrio San Juan. Gracias, el estilo de nuestro buen amigo y compañero de labores, el camarógrafo Jorge Urrós. Nuestra solidaridad para Jorge Urrós. Hacemos una pausa, ya regresamos. Continuamos con más noticias. La Universidad Politécnica brindó los resultados de los exámenes de admisión 2017. 600 estudiantes de escasos recursos ingresan con beca total a esa casa de estudios. Quienes desean optar a 12 carreras pueden efectuar su matrícula del 13 al 17 de febrero. Veamos el reporte de Mario Medrano. Cientos de estudiantes de escasos recursos económicos y con excelentes promedios, iniciarán una carrera profesional totalmente becados en la UPOLI. Se hizo una prematrícula de 1.544 estudiantes. De eso están siendo clasificados 600 estudiantes. Estos 600 estudiantes pertenecen a la carrera, a 12 carreras que tienen becas totales. Tenemos la carrera de administración de empresas, la carrera de administración turística y hotelera. Tenemos mercadotecnia, finanzas y gestión bancaria. Tenemos diseño de productos, diseño interal de comunicaciones. Tenemos la ingeniería en sistemas de información, la ingeniería en computación, la carrera de enfermería, contaduría pública y finanzas. ¿En qué carrera clasificó? Diseño de productos. ¿Diseño de productos? Sí. ¿Por qué escogió esa carrera? Pues me gustaba el diseño y realmente no me encontraba en otra carrera que no sea esa. ¿Qué tipo de productos te gustaría diseñar? Bueno, pues ya sea productos que sean útiles para la sociedad, como no sé, quizá juguete o algo que sea interactivo para el desarrollo de la sociedad. Uno se emociona con los nietos, ¿eh? Tienen que salir adelante. ¿Así? Oye, sí, en el nombre de Jesús ellos van a salir adelante. Quienes no obtuvieron beca pueden efectuar matrícula entre el 13 y el 17 de febrero. Bueno, todas las carreras de la Universidad Pretenec en Nicaragua tienen becas. Entonces ellos tienen oportunidad y pueden montar a la beca parcial. UBOLI es una universidad con 51 años de servicio en Nicaragua, perteneciente a la Convención Bautista. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano. Remiten a juicio a un nigeriano de 40 años, señalado de ser miembro de una red de traficantes de droga que enviaba su mercadería en medio de libros de literatura a través del servicio de correo. Más detalles con Jairo Castillo. El titular del juzgado quinto distrito penal de juicio, doctor Julio César Arias, elevó la causa a juicio oral y público contra el nigeriano Sunda y Lanreise Wanko por el delito de transporte ilegal de estupefaciente, psicotrópico y otras sustancias controladas en perjuicio de la salud pública de Nicaragua. De acuerdo a la acusación presentada por el Ministerio Público, el acusado tenía la especialidad de enviar cocaína incrustada en páginas de libros de literatura a través de correos de Nicaragua a otros países bajo el sistema de mensajería rápida. En cuanto a la medida cautelar, ordeno que se mantenga la medida de prisión preventiva, tal y como lo establece el artículo 44 de la ley 745. Asimismo, ordeno que el procesado sea remitido a un centro hospitalario a fin de que sea valorado por medicina interna. Al extranjero lo detuvieron el pasado 21 de octubre del año 2016 en una sucursal de correos de Nicaragua en Altamira, cuando intentaba enviar un sobre de manila color amarillo a la capital de la India. Al revisar el sobre, se encontró un libro titulado Los 10 mejores juegos de siempre. Al revisar hoja por hoja, se descubrió que en la número 2 y 5 estaba adherida una bolsa con polvo blanco que a realizar la prueba de campo dio cocaína, pesando 285.6 gramos de la sustancia prohibida. El acusado ya estaba circulado porque el pasado 30 de agosto intentó enviar 47 gramos de cocaína en un libro de cuentos a Estados Unidos. El juicio oral y público se realizará el próximo 30 de marzo a las 8 y 30 de la mañana, con imágenes de Rona Reyes en Acción 10, Aero Castillo. Tenemos servicios sociales, se extravió circulación de motocicleta y licencia para conducir a nombre de Henry José Chamorro Arias. Él necesita con urgencia estos documentos, por lo que solicita a quien los haya encontrado, puede traerlos a Canal 10 o bien llamar al 8994-3403. Repetimos, 8994-3403. Breve pausa comercial, ya regresamos. Continuamos con más noticias. La jefatura de la Policía Nacional presentó ante los medios a varios sujetos capturados en cuatro casos relevantes esclarecidos en Managua en esta última semana de febrero. Claudia Rivas nos amplía. Cuatro casos relevantes esclareció la policía del 7 al 9 de febrero, con un total de siete capturados. Por tentativa de homicidio, lesiones, amenazas con armas de juego, están detenidos José Adán Lumbirrizo, Luis Alfonso Siles Pavón, Abel Adán Salmerón y Julio César Salmerón. El caso, presuntamente pasional, sucedió en el barrio Leningrado, detrás del complejo Concepción Palacios. José Adán Lumbirrizo contrató a Luis Alfonso Siles Pavón para mandar a matar al ciudadano César Isidro Moreira Pérez. Le realizó tres disparos, de los cuales, perdón, cinco disparos, de los cuales tres impactan en la persona de César Isidro, causándole lesiones graves. José Manuel Artora García, de 56 años, alias Melón, se le ocupó 382 gramos de marihuana en su negocio, ubicado en el sector de venta de verduras y frutas en el mercado oriental. Se dedica a vender droga, simulando la venta de verduras en el sector de verduras y frutas del mercado oriental. Cuando realizaba la venta de la droga, fue capturado y fragante. Julian Alberto Orozco Rodríguez, de 24 años, fue detenido por el supuesto delito de robo con intimidación. ...conocido con el alias de Pulmón de Gato. Este fue capturado minutos después de haber cometido, en compañía de un segundo elemento, que está mostrando la búsqueda, robo con intimidación, contra Allison Yorleni Arbeyes López. Y se ocupó el arma, el puñal con que intimidó a la víctima. Aaron Antonio Vergara Ponce, de 34 años, alias Pan de Molde, responderá por lesiones a un adolescente en el barrio Benedicto Valverde. Este elemento, por rencías personales, que es el móvil, prácticamente se introduce a la vivienda, realiza disparos y el adolescente fue lesionado. Se logra incautar el revólver niquelado marca Púcara, calibre 38. Este revólver se encuentra circulado por la policía de Celaya Central, por haber participado en un homicidio. De igual manera, fue ocupado un instrumento utilizado para accionar un arma artesanal. También fueron ocupados la cantidad de 44 cartuchos, calibre .357, y en una segunda caja, 35 cartuchos del mismo calibre y un cañón de pistola. Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10. Bien, Daniela, antes de finalizar, muchas felicidades al señor Francisco Guillermo Rodríguez por la grata celebración de su cumpleaños, 75 años de vida. Estas felicitaciones van de parte de su esposa e hijos. Tenemos un saludito muy especial también, Maribel, para una guapa niña y más sechapa, Silvia Taleno. Hoy festeja logrando un año más de vida, muchísimas bendiciones de parte de sus padres que la quieren muchísimo. Al igual que su primita, también Margin Hernández, hoy cumple un año más de vida. Así llegamos al final de esta edición. Gracias por habernos acompañado. Tengan todos muy buenas tardes.